Hola, hola a todos, ¿cómo están? Saludos a ambos octavos, espero que estén muy bien. Esta semana nos volvemos a ver en Educación Artística y Artes Visuales y vamos a trabajar, nos vamos a cambiar de unidad, nos vamos a pasar a la unidad número 3 y vamos a conocer y vamos a trabajar lo que es la instalación artística. Vamos a ver en qué consiste, cómo se desarrolla, cómo se trabaja y vamos a trabajar y vamos a tratar también de hacer una instalación nosotros, ustedes, en sus casas. Así que espero que les guste, pongan atención y esto es el arte que se hace como en las calles, también arte que se hace con distintos tipos de elementos, así que espero que les guste. ¿Qué es una instalación artística? Una instalación artística es un género de arte contemporáneo que surge en Europa en la segunda mitad del siglo XX. En ella los artistas representan sus ideas a través de descontextualización de espacios que pueden ser abiertos o cerrados, privados o públicos, por medio de la incorporación de objetos o formas que no son habituales en él. Estos últimos pueden ser creados por el artista o pueden ser objeto ya construido por máquinas. En palabras más simples, es una intervención artística, consiste en modificar un espacio a través del arte para comunicar un mensaje a las personas que lo observan y participan de él. ¿Quién fue una de las primeras personas en crear instalaciones artísticas? Uno de los precursores o inventores de las instalaciones artísticas fue el artista francés Marcel Duchamp, quien creó una obra a la que llamó Millas de Hilo para exponer durante la inauguración de la retrospectiva de arte surrealista. El organizador había pedido a Duchamp la realización de una muestra lo más económica posible, por lo que Marcel decidió comprar 16 millas de hilo resistente, aproximadamente 25 kilómetros, que luego enredó formando una gigantesca telaraña alrededor de la muestra de arte y las lámparas del techo, con el fin de metaforizar las dificultades del espectador a la hora de interpretar el arte moderno. La intención del artista al crear esta instalación también fue que las personas que lo visitaran se hicieran preguntas tales como ¿Qué es realmente el arte? ¿O por qué el arte tiene que ser bello o parecido a la realidad? ¿O qué quiere comunicar el artista con esta obra? ¿Cómo crean los artistas este tipo de obras y qué tipo de materiales utilizan? Antes de crear este tipo de obras, los artistas reflexionan acerca de diversos temas que sean de su interés o que le preocupen y luego seleccionan los medios expresivos con los que desarrollará su obra, que pueden ser dibujos, pinturas, esculturas, fotografía, video, entre otros. Para hacer instalaciones se puede utilizar cualquier tipo de material, elementos de reciclaje, objetos industriales, digitales o naturales, según cuál sea el propósito del artista. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces de la creación de este tipo de obras? El artista por medio de las instalaciones busca generar un espacio de reflexión, de interacción y de diálogo entre los observadores que presencian la obra. Los temas de éstas son diversos y abordan tanto problemáticas sociales y sus posibles soluciones a través del arte, como también expresiones libres del imaginario. Es muy importante que el espectador no solo observe, sino que también participe de la instalación como si fuera parte de ella. ¿Cuánto tiempo duran o cuánto tiempo se expone una instalación? Las instalaciones artísticas son obras efímeras. ¿Qué quiere decir esto? Que son pasajeras y están expuestas por un corto periodo de tiempo. Luego de que el público participe de las obras, se desmonta, o sea, se desarma. La instalación y ésta deja de cumplir su función, a diferencia, por ejemplo, de la pintura o la escultura, que permanecen en las mismas condiciones incluso después de que son expuestas. Los principales conceptos de la instalación artística es el espacio. Las instalaciones pueden presentarse en cualquier espacio y sean realizadas con los más variados materiales, medio físicos, visuales o sonoros. Deben tener una idea versus una forma. El artista propone el concepto dentro de un contexto deseado, por lo que más importa de la obra es el concepto o el tema del que se quiere hablar, más que de la técnica o la forma. Y la interacción. O sea que motiva la percepción sensorial en cualquiera de los sentidos, ya sea la vista, el oído, el gusto, el tacto o el olfato. Arte al derecho y al revés. Y ésta, acá. Manu, sabía que peinaba la muñeca, pero esto es mucho. No, quiero hacer una venta de cosas que ya no ocupo. Y al ordenarlas, me embalé y armé una instalación. ¿Una instalación? ¿Vas a poner un local de cosas? Una instalación es una obra de arte. Ya, unos juguetes, una obra de arte. La instalación busca que el espectador experimente e interactúe con una obra a través de los sentidos. El arte de la instalación consiste en organizar en un espacio distintos medios de expresión, desde el dibujo o la pintura hasta medios digitales, como sonidos o videos. Un aspecto muy importante de la instalación es que se trata de un arte efímero, quedando en la memoria de los espectadores. Ya, Manu, aquí están mis juguetes para la instalación. ¿Estás seguro que te quieres deshacer de tu osito Pimpo? Sí, ya es tiempo de que lo deje ir. Ya, ponlos entonces. Este aquí, este acá y este acá. Pero, Víctor, ponlo en algún orden. Yo los agrupé por épocas. Ah, y ahí... Ahí, y ahí... Así está mejor. Se ven extraños así. Parece como un camino de cuando éramos chicos, hasta ahora. Y mira... ¿Y por qué esa música? Porque en la instalación ocupan de todo para reforzar la idea. Por ejemplo, la música. ¡Ya, Manu! ¡Préndela! ¡Ahí! ¡Funciona! ¡Se ve genial! ¡Chao, infancia! Vamos a crear una instalación artística y para esto se requiere de tiempo y dedicación, puesto que son varios los factores y pasos que debes considerar antes de hacer el montaje. Debes disponer de los elementos que van a conformar la instalación. En esta actividad va a constar de dos pasos. El primero, crear los elementos con los que vas a realizar la instalación y que va a ser una creación de figuras de origami. Y luego, el segundo paso, vas a realizar la instalación. Escoge un lugar que quieras intervenir y disponer los elementos que creaste, el origami. Y complementar la muestra con otros medios que aporten o que refuercen la propuesta artística. El paso número uno, entonces, vamos a hacer una creación de origami. ¿Qué es el origami? Es una técnica de origen japonés que consiste en realizar figuras u objetos con hojas de papel, doblándolas sucesivamente, sucesivas veces, perdón. La creación de origami, entonces, ¿qué materiales vamos a utilizar? Papeles diversos. Pueden ser papeles reciclados, cartulinas, hojas de oficio, diario, papel lustre, u otro con el que dispongas. Recuerda que no es necesario que compres materiales. ¿Qué debes hacer? Uno, asegúrate de que todos los papeles que escojas no estén arrugados y que sean de formato cuadrado, ¿ya? Si las hojas que tienes son de forma rectangular, puedes medir con una regla cuatro medidas iguales para cada uno de los lados de un cuadrado y recórtalos. Y al doblar la hoja de esta forma, y cortar la parte sobrante, ¿ya? Y puedes obtener cuadrados. Dos, investiga sobre diferentes figuras creadas con esta técnica y escoge una de las que te gustes. Y crea diez o más figuras en distintos tamaños. Puedes hacer figuras pequeñas con papeles lustres o papeles de la misma medida y figuras grandes. Por ejemplo, del tamaño de una cartulina o una hoja de diario. Y puedes pedir a tu familia que te acompañe haciendo figuras para que puedas crear varias y practiques la técnica. O sea, puedes hacer figuras de origami, puedes hacer diez veces la misma figura o puedes hacer más o puedes hacer diez veces distintas figuras. Tú eliges. Aquí te presento algunos ejemplos que puedes encontrar en YouTube. Aquí están los links para hacer distintas figuras de origami y donde te vas a mostrar el paso a paso. Puedes hacer una rana. Yo encontré, estas son las que yo encontré. Una grulla de papel, un zorro, un conejo, estrella, flor. Hay un montón de muchos más ejemplos. Así que es cosa de que busques en internet. Paso número dos es ya, ¿cierto?, empezar a recrear nuestra instalación. Entonces, vas a elegir el lugar dentro de tu hogar. Puede ser el patio, el antejardín, el living, el comedor, dormitorio, una pared. Y si quieres, puedes. Y si quieres y puedes en algún lugar fuera de tu hogar. Puede ser un parque, la calle, la vereda. Tú eliges el lugar. Número dos, acomoda los origamis como tú quieras en el entorno escogido. Puedes agregar más materiales si quieres de distintas otras formas. Y tres, y finalmente, fotografía tu instalación artística. A continuación, observa algunos ejemplos de instalaciones artísticas usando el origami. Ya, chicos y chicas, espero que les guste, que lo disfruten, que se entretengan. Recuerden, cualquier duda me preguntan. Y no olviden enviarme la fotografía con esta hermosa instalación artística hecha con figuras de origami. Que estén muy bien. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.